El Intendente Germán Alfaro inauguró obras en la plaza del barrio Echeverría y rindió homenaje a los héroes de Lara San Juan. Siento como un poco rescatarlos, rescatarlos del olvido, de la desidia, de la indiferencia que sentía que había en Tucumán y con esto que hizo el señor Intendente, no digo señor Intendente, digo señor Germán Alfaro desde la persona. Me satisface el alma sentir que tiramos todo desde el submarino para rescatarlos un poquito a ellos dos y con ellos los 42 restantes. Sí, bueno, la verdad, por empezar la plaza está en forma espectacular, como se lo dije al Intendente Germán Alfaro, una buena obra, de hecho hoy los chicos vemos que están jugando, es una buena obra y bueno, también le hice saber que estaba muy orgulloso de que en esta plaza se haya erigido un monumento en homenaje a los 44 submarinistas que ofrendaron su vida por la patria y particularmente a los dos tucumanos, mi hermano, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández y el cabo principal García. La verdad que, bueno, ha sido un momento especial al margen de la revalorización y puesta en punto de este espacio público, de esta plaza, la plaza Lozano Muñoz, creo que el homenaje que hemos rendido a los 44 tripulantes del Lara San Juan y también quiero decirle que para la familia uno sabe el dolor que significa cuando se pierde un hijo, pero también en esta circunstancia y en este contexto quiero decirle a la familia que tengan todo el orgullo del mundo, porque se lo merecen. Gracias. 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 Gracias.